hola que tal bienvenido a chanto hoy es el canal más jodido de youtube ya que solo tenemos un pinche celular para hacer revisiones de artículos coleccionables que pueden ser de cómics, superhéroes, mangas, videojuegos, películas, en fin, lo que nos caiga o podamos conseguir y en esta ocasión le daremos una revisada a esta figura de Thor que pertenece a la serie Marvel's Select y es una figura pues muy reciente bueno como en todas las revisiones de artículos cerrados como en este caso va a ser aquí está la parte de atrás esta figura es del año 2014 aquí están todas las marcas a las que se les agradece su participación después esperemos conseguir por lo menos este hall que se ve bastante bien y bueno aquí está la figura que este día nos entra en la atención detalle lateral muy muy llamativo quien no quisiera aquí esta figura en lo personal no me da que Thor como él un dios como el superhéroe como que no es lo mío pero el arte relacionado a él es muy bueno no lo puedo negar nada más vean el tipo de detalle que tiene la figura y contrario lo que pudiera parecer aunque trae su base esta figura está super articulada puedes ponerla en varias posiciones siempre que muchos creen y dicen no no sabe ser como una estatua no no se mueve como ya ven muchas figuras pero no estas adotan casi cualquier posición también mira aquí estos detalles que se ven este es un punto de articulación como puedes ver la baña ya no continúa ahí en el hombro también se puede apreciar algo similar la cabeza esta pieza así como la ves mide 19 centímetros aparte pues su base que aproximadamente mide unos 7 centímetros 8 mira aquí es donde te menciono esto aquí también hay que saber que está articulado el pie o sea que lo puedes manipular las rodillas ahí se ve una pequeña separación entre las piezas un gran trabajo que hacen con estas figuras aquí se le aprecia su manual, libro, comic, quien sabe, no sé hasta que lo abra pero en esta ocasión no se va a poder tal vez en una revisión posterior y aquí está el detalle de su base mira como siempre bien detallada grandioso trabajo ni que hablo del martillo mira ve que 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 antiguo y rústico se ve bueno y checando ahorita eso de que bueno uno es coleccionista y cualquier detalle le puede alentar o no a comprar una figura en este caso a pesar de que está nueva vean sufrió un pequeño defecto bueno algún accidente vean se despegó esta pequeña parte aunque la figura no está abierta y esta parte lo demás está bien es el único detalle que le podemos poner a esta pieza mira aquí se ve su capa también ve los detalles me imagino que debe de ser material flexible si no si no también sería de una de esas piezas que se rompen a la primera y bueno pues de antemano te doy las gracias yo creo que es todo por esta revisión y nos vemos en la siguiente si gusta suscribirte o darle like al canal te lo agradecería mucho nos vemos la siguiente y gracias por ver un saludo